Muchas gracias. Lo que voy a intentar es hacerlo en español. Ya veremos si lo consigo o no. Primero, yo creo que lo que voy a hacer es estar un poco más corta para justamente trabajar con lo que se ha dicho ya, porque yo creo que son dos ejemplos muy complementarios y que podemos justamente ponerlo en un marco más europeo y ver que es una tendencia general en Europa. Yo creo que el ejemplo de Hannover es una ciudad que ya ve muy adelante, que tiene una visión de 2050, que hay bastante pocas ciudades en Europa que lo tienen. En Energy Cities trabajamos con más de 200 ciudades, pero es verdad que hay pocas que tienen esta visión al 2050. Lo que voy a hacer es primero justamente hablar de lo que es adaptación de forma muy rápida, porque al final el problema del tema de la adaptación es que es muy amplio y que depende muchísimo del contexto local. La vulnerabilidad que tiene que mirar un plan de adaptación es algo que es muy, muy local y se puede aprender de otros, pero yo creo que para ir más en profundo hay que verlo de otra forma. Y de tomar algunos ejemplos emblemáticos, el de París, que acaba de salir un plan sobre 2050 para ver cómo se han planteado las preguntas, como lo han hecho también, y un modelo en Bélgica con una ciudad más pequeña de Leuven que ha tenido este año, es la capital verde, no capital verde, sino Greenleaf, porque es una ciudad más pequeña. y que es interesante porque justamente se habla más de co-construcción y lo que están haciendo es reinventar un poco la gobernanza y para acabar solamente sobre el ámbito de las políticas europeas para ver si ellas, esas políticas europeas, están realmente adaptadas al cambio climático o justamente no están en un problema para el futuro. O sea que había, las imágenes aquí son las imágenes que tenemos en los medios de lo del cambio climático, de cuánto cuesta cada vez que hay una inundación. Esta semana, por ejemplo, se inundó con tormentas tremendas, dos o tres estaciones de metro de París, y eso es algo que casi nunca ocurría, pero ahora ocurre casi cada año. Cada año hay una, dos, tres veces algunas paradas de metro de París que están inundadas totalmente y entonces se colapsa toda la red. O sea que no es solamente... O sea, es algo que efectivamente hay que tomar en cuenta porque las cosas se colapsan. Clarísimamente lo que ha colapsado en ciudades como Houston, en Estados Unidos, son también los sistemas eléctricos. O sea que el sistema energético en sí mismo no solamente tiene que decarbonarse para que no tenemos un cambio climático demasiado complicado de gestionar, sino también que tienen que ser muy adaptados a esos elementos caóticos que ponen en peligro las redes y el acceso a la energía que es como un necesario, como hoy en día los hospitales en Europa se están preparando para rolas de calor, para una cierta cantidad de eventos que antes no ocurría. Ahora, para la adaptación lo que para mí es muy importante es que no paramos justamente a solamente prever las catástrofes. Cuando una ciudad se pone en marcha en términos de cómo voy a adaptar mi ciudad, tiene que hacer realmente un diagnóstico total de toda la vulnerabilidad, porque el cambio climático también puede ser que va a aumentar el precio de la energía y eso es una vulnerabilidad. Para un municipio, si se dispara totalmente el presupuesto de energía, pues no puede hacer nada más. O sea que hay que tomar en cuenta todo lo que el cambio climático va a cambiar, que sea en el sistema energético y entonces, por ejemplo, hacer un programa de precariedad, de combatir la precariedad energética o la pobreza energética y asegurarse y asegurarse de que todo el mundo tiene acceso al mínimo. En Internet, en el Covenant of Mayors, tenemos realmente muchos, porque es una iniciativa europea que quizá conocéis, donde los alcaldes se comprometen a hacer un plan ahora que es un plan de energía, clima y adaptación a 2030, también como lo ha hecho Hannover, que lo ha hecho como una traducción del plan nacional, pues al nivel europeo también tenemos algunos objetivos por 2030 y los alcaldes se pueden apuntar a ese compromiso y ahí hay un montón, realmente un montón de muy buenas prácticas, sobre todo que están adaptadas a cada municipio y a sus necesidades. Por eso insisto en que lo que hay primero es ver realmente cuáles son las vulnerabilidades y entonces ya buscar las ciudades que le puedan ayudar porque tiene el mismo problema, pero hablarlo de forma muy genérica sería complicado y yo creo que prefiero pasar con unos ejemplos emblemáticos. El emblemático París, no solamente porque es el Acuerdo de París, pero también porque están como Hannover muy adelante de muchas ciudades en Europa y en Francia en particular. Lo que han hecho es hace más de 10 años que han empezado su plan, pero lo que quería sobre todo insistir es en este, es que hace tres años cuando, justo después de la COP21, la ciudad de París ha dicho pues ahora vamos a trasladar el Acuerdo de París en París y para eso tenemos que definir lo que es el cero carbono, cero carbono neutro en carbono, o sea que hay muchas formas de decir la cosa, o sea que siempre son cosas diferentes, en Alemania entiendo que hacen 100% climat protección que no sé muy bien lo que es y eso también no sabían lo que han buscado por el mundo entero que es una ciudad cero neutro o carbono neutro o positiva y no hay porque no hay esa definición en ninguna parte, cada uno define un poco la cosa diferente. Pues ellos han mirado qué es realmente el footprint o el huele huella ah pues de los parisianos de París en sí mismo en carbono y entonces se han dado cuenta de que primero se ve que los aeropuertos de París es una parte absolutamente enorme enorme de todo porque ahí hay todo hay país hay París que come hay París que se desplaza hay París perdona que se viste hay todo aquí hay que ver lo que hay con el avión o sea que ya si quitamos el avión una buena parte del trabajo está hecho y sobre todo lo que París hace en sí mismo es que todo lo que está en rojo es lo que hay lo que la administración de París puede tocar directamente porque es responsable o sea que es una parte infinitesimal del todo y también se ve justamente todo lo que viene desde fuera porque lo que está en azul es lo que corresponde a la actividad dentro de París y todo lo que está en verde corresponde a la actividad desde que la gente que vive en París necesitan pero que viene desde fuera también se ve que el transporte para que vienen los bienes de consumación hasta París es absolutamente enorme y que la construcción es poco en general y que la alimentación es una clave también para trabajar o sea que eso ha sido muy importante para justamente empezar el debate con todos los ciudadanos porque se tiene que hablar de la alimentación mucho o sea que ahora tienen no voy a desarrollarlo todo pero en su plan 2050 que entonces también lo han traducido en un plan muy concreto para 2030 con quien han tenido un consenso de todos los partidos políticos ha sido adoptado a la unanimidad hace un mes y la prioridad número uno por supuesto era la calidad de aire y con un montón de medidas bastante controversas por supuesto por ejemplo quieren parar el diésel dentro de París en 2024 pero también parar el fuel yo creo que es el petróleo dentro de la califacción en 2030 también todos los motores de combustión van a desaparecer en 2030 o sea que no solamente el diésel pero en 2030 no entrar en París vehículos con combustión o sea que y una serie de cosas bastante importantes pero una de su medida más grande es sobre la energía porque ahí se puede poner un bilan de carbón muchísimo mejor que lo que hay por el momento y eso es como bajar la consumación eléctrica de 50% y llegar a 100% de energía renovable en París ¿cómo lo van a hacer? eso también es muy interesante es que lo que quieren hacer son partenariados con las áreas rurales las zonas rurales que están al lado y van a hacer intercambio de recursos y como dar acceso a cultura a los ciudadanos del alrededor o implementar unas medidas de movilidad compartidas van a ayudar o por ejemplo también que la ciudad de París financia aporte técnico aporte de capital para tener unas centrales eólicas alrededor de París pero que sean compartidas con los alcaldes que están de estas zonas rurales o sea que ahí lo que han descubierto también es que por supuesto no lo pueden hacer solos aunque parece muy importante que necesitan los demás y se están desarrollando ahora mismo unos contratos de partenariados muy o de interdependencia es así que lo llaman no voy a ir más allá porque vamos ahora en Leuven Leuven es una ciudad muy pequeña media pequeña no tampoco tan pequeña de hecho al lado de Bruselas y ellos han decidido porque también su tamaño lo permite porque también no tienen un aeropuerto dentro de su aunque está muy cerca de hecho está pegado al aeropuerto de Bruselas pero de llegar a esta neutralidad carbón en 2030 y para hacerlo han decidido construir una totalmente nueva gobernanza de las políticas públicas que están conectadas con las diferentes prioridades o sea que el consejo municipal al lado del consejo municipal hay como un consejo de los actores económicos y social y la ciencia también todos los científicos que proponen decisiones ellos o casi deciden y el consejo municipal tiene que avarizar las decisiones es algo es bastante complejo y sería difícil explicarlo todo ahora en un minuto pero es una forma más que permite este consejo de economía social de la economía y de la sociedad civil es un consejo que tiene una vida más y una misión muy específica una misión de animación democrática del proceso y sobre todo tiene una vida muchísimo más larga que el consejo municipal y cada consejo municipal está como obligado a tomar en cuenta lo que dice esta otra cámara es como una cámara que ocurre en muchos de los sitios que tenemos una cámara del sector económico pero la mayoría de veces no hay como una obligación de tomar en cuenta lo que se dice ahí ahí han tomado el commitment de hacerlo y lo más importante también en su modelo que me parece súper importante es como en París que tienen unos partenariados con el sector rural al lado y hacen proyectos muy complejos con ellos también y no solamente de producción de energía pero también de eficacia energética y de movilidad y que están poniendo un tercio de su energía de la energía de todo el proceso en contar la historia el storytelling es lo más importante como para justamente cambiar la forma de vivir cambiar la forma de ver la cosa y cambiar todos los actores han llegado al nivel de que es un equipo de fútbol que está bastante bueno y entonces en la Liga Nacional llegan ahí y están y están ahí o sea que yo creo que hay que pedir por lo menos a Real Madrid de tener un apoyo a la transición energética española por lo menos sí pero es una cosa de cambiar la visión de la cosa y yo creo que sí que tienen un papel es importante el fútbol en España como es la única cosa que es español o sea por eso también pues ahora paso a la política europea yo creo que es lo que falta justamente al nivel europeo es lo que en Energy Cities estamos intentando trabajar con partenariados y con nuestros socios que son ciudades de toda Europa es de justamente hay que cambiar esta historia de que la Unión Europea es un conjunto económico y que al final no es nada más que una moneda común y que justamente puede ser una nueva historia de una nueva industrialización basada sobre una economía de carbón y sobre todo que tiene que ver el sistema energético totalmente diferente que el sistema energético tenía que estar muy centralizado ahora es el contrario la técnica y todas las soluciones innovaciones que existen hacen que el sistema del futuro será muy eficaz pero será totalmente descentralizado y para eso hay que cambiar el chip de cómo se organiza este sistema energético y en las decisiones sobre el sistema energético los municipios tienen que estar en la mesa porque son los municipios que son los que van a organizar una cierta solidaridad y una cierta complementaridad de todas las fuentes de producción pero también de eficacia energética y sobre todo dentro de poco también de donde se hace el storage el manacinamiento por eso esperamos mucho del futuro presupuesto europeo porque han sacado las propuestas esta semana por el momento lo han puesto como si el clima era algo súper importante dentro pero cuando se ven los detalles poco ha cambiado y entonces el trabajo desde ahora la proposición de la comisión de esta semana hasta que sea dentro de dos años adoptada pues hay mucho trabajo y ahí necesitamos ser muchos de decir que hay como una falta hay una diferencia tremenda pues ahora yo cero ahí para decirle que para justamente llegar a una un acuerdo de país que sea compatible hay que alinear las políticas no solamente las políticas de energía sino que todas las políticas y en particular las políticas de fiscales porque los precios tienen que cambiar la forma de financiar de financiar las redes eléctricas de gas etcétera porque si no si se hace la cosa de forma aislada como ha sido hecho por el momento si acabó ahora mismo yo creo que vamos a tener un montón de lo que llaman rebund efectos por ejemplo en París dentro de su estudio han también estudiado cómo adaptar la ciudad y saben que pueden si pueden todo lo que pueden en verde o sea verde en los techos verde en las paredes de París verde verde por donde pueden en todo París si hacen un esfuerzo enorme refrescar la ciudad durante el verano con agua o sea que un montón de agua en todas las calles de París para refrescar de noche cuando vamos a tener olas de calor porque ahora París tiene unas olas de calor tremendas pues con todo esto han calculado que pueden efectivamente reducir la temperatura de esos días de caliento de dos grados pero en el mismo tiempo si los parisienos compran aire acondicionado y lo ponen en marcha se aumenta la temperatura de dos grados o sea que para ser neutro tienen que hacer lo máximo y aunque así el neutro en París es sufocar porque es como es una ciudad que no tiene ni espacio para respirar los días de calor o sea que están pensando en pedir al gobierno de impedir de que la gente pueda poner aire acondicionado en su apartamento por esa razón porque entonces si no todo el dinero se va a gastar pero por supuesto si no hacen nada pues son cuatro grados o sea que eso es el problema de alinear todas las políticas ya me paro aquí gracias 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 gracias